¡Suscríbete! Pero bueno, la realidad con Osasuna, arranque liguero que me está dejando sensaciones muy encontradas, muy encontradas porque hemos caído de Conference League, ha habido partidos que estamos convirtiendo muy bien y partidos que estamos convirtiendo muy mal, el del Barça fue uno de esos partidos en los que... Perdóname, 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 porque has dicho que estáis fuera de Conference y en eco, y en eco, le ha salido una sonrisa de oreja a oreja. No saquéis de oreja porque el que se ha reído primero ha sido Adur y de esa sonrisa... No, 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 pero yo me he reído porque hay un clip que, veremos si sale a la luz o no, en el que Marquez presume cosas que, por desgracia, nos han cumplido. Sí, sí. Más que presumir, presupone. Que no iba a nada, ¿eh? Diría yo. Si ofendió a alguien, no era la intención. Era solo por puntualizar esto que me ha hecho gracia, además. Sí, sí, sí. Podemos seguir, Marquez. No, sí, bueno. El partido del Barça. Nos enfrentábamos a un Barça con una alineación repleta de futbolistas suplentes, con muchos jugadores de tajonar. Entre ellos, Iker Muñoz, que sin duda está siendo la irrupción en este ranking liguero. Jesús Areso, que bajó un auténtico partidazo y yo lo habría metido en ese once de luz cada MVP. Pero bueno, entiendo que a Maritraoré también dio un muy buen desempeño. Y bueno, la realidad es que creo que le competimos de tú a tú al Barça. La primera mitad no considero que fuéramos inferiores, tampoco lo fuimos en la segunda. Finalmente fue con un D, tras un gol un poco al filo del descanso, ahí una imprecisión en el salto. Con una posible falta sobre Pablo Ibañez, que eso hay que decirlo. Eso no me parece a mi falta, ¿eh? Luego hablaremos del penalti, pero eso a mí no me parece falta. Que yo tampoco lo veo como una falta, realmente, ¿no? Pero bueno, entiendo que, puestos a ponernos estrictos y puestos a ponernos rigurosos, cómo se pusieron en ese partido, creo que el criterio del árbitro no fue equitativo para los dos equipos. Vale. Sinceramente, ¿eh? Y ya sin entrar en polémicas de decir, bueno, es el Barça, no sé qué. No, no, tampoco hay que entrar en polémicas ni hacer una crítica a los árbitros, pero sí que creo que ante la duda la balanza siempre se desequilibra hacia el mismo lado. O sea, es un inicio liguero flojillo, según lo dices tú. O con luces y sombras. Con luces y sombras. Sí, sí. Tema conference. Errores, al final errores, tanto arbitrales, el partido de ida a esa mano, como errores individuales ya de jugadores en la vuelta. Que gustan una eliminación, pues es una pena al final. No sé si habrás visto el grupo que ha caído el Brujas, que es un grupo bastante dificilillo, según he visto, lo que me parecía a primera vista, por lo menos. Dificilillo, pero en el que Osasuna pasaría, vamos. Os rigo, ¿eh? Yo creo que apostaría dinero porque Osasuna pasaría ese grupo. Pues apuesta, apuesta. A ver. No, no, no voy a apostar porque Osasuna no ha caído. Un segundo, que encuentra el Brujas. Esto es 21-22, está bien. Está bien encontrar el de este año, ¿no? Yo no me... O sea, no sé si fue a la vez que el de Europa, ¿no? Fue el mismo a la vez que el de Europa el sorteo. Puedes seguir hablando, ¿eh? Lo busco y ahora lo mismo. Sí, Markel, ve comentando si no la segunda parte cómo fue. Porque yo la segunda parte no la pude. O sea, vi la última jugada del penalti, eso sí que lo he visto. Y vi... Solo he visto el resumen un poco. O sea, vi el gol de Osasuna y el penalti. Sí. No, comentaba que en la primera parte, Osasuna aguantó bien al Barça. Es verdad que el Barça terminó, si no recuerdo mal, con el 70 o 72% de la posesión. Vale, te has dado mal, ¿eh? En la segunda, sin embargo, no fue así. En la segunda, Osasuna tuvo más balón. Se volcó un poco más en campo contrario. Pudo hacerle más daño al Barça. Y finalmente sería el Chimi Ávila, que entró muy enchufado. Estimuló mucho el ataque de Osasuna. Raúl García de Haro, inicio flojito, ¿eh? Le está costando adaptarse un poco. Yo voy a darle tiempo, porque sé que es un delantero más que válido. He visto muchos de los goles que ha marcado este año con el Mirandés. Bueno, la temporada pasada con el Mirandés. Que marcó hasta 18 goles en la categoría de plata. Y yo tengo mucha confianza en él, ¿no? Pero la realidad es que a día de hoy Budimir está en un escadafón muy superior. Un Budimir que ha empezado de dulce la temporada. Junto a un Chimi que también, realmente, ¿no? Y tener a los delanteros enchufados siempre es muy positivo. Sin embargo, quizá el punto que más nos destacó el año pasado, o el más diferencial que fue la defensa, pues es que este año parece que no está funcionando. Esa pareja de centrales, Catena-David, me está dejando muchas dudas. Sinceramente. Y sobre el papel, fíjate que era una pareja de centrales buenísima. Yo decía que era de las cinco mejores parejas de centrales de la Liga. Y creo que son dos jugadores que vienen de dar un rendimiento impresionante. De hecho, David García ha vuelto a ser seleccionado con la selección nacional de España. Y, bueno, Catena no. Pero, desde luego, los que vemos la Liga sabemos que Catena dio un grandísimo desempeño en el Rayo Vallecano. Y fue una de las claves también de la buena temporada que tuvo el Rayo. Pero, en definitiva, creo que hay muchas cosas que mejorar, principalmente en defensa. Y destaco, sobre todo, el nivel de Juan Cruz, de Jesús Areso, que los dos laterales el otro día hicieron un auténtico partidazo. Y destaco mucho a Iker Muñoz, que, por cierto, que, por cierto, hoy es su cumpleaños y no ha tenido mejor regalo que una renovación. Que, vamos a explicar un poco en qué consiste esta renovación, porque no ha sido una renovación de mutua cuerda, sino que esa es una. Cuando firmó a Iker Muñoz por última vez, que fue la temporada pasada, le firmó hasta 2025, es decir, le prolongó el contrato dos temporadas, pero el club se guardaba la posibilidad de prolongar de manera multilateral el contrato dos años. Hasta 2027, correcto. Entonces, lo ha ejecutado, ha ejecutado esta opción, yo creo que después del partidazo que hizo el otro día frente al Barça. Y su cláusula es verdad que me deja bastantes dudas, porque se ha fijado en 12 millones de euros. Es verdad que es de las fichas más bajas de la plantilla, esa es una realidad, si no la más baja del primer equipo, pero 12 millones creo que es, bueno, es una cláusula. A ver, yo me imagino que si realmente Iker Muñoz pasa a ser un jugador más franquicia, con más minutos, etcétera, que no tiene difícil porque juega en la misma posición que Torro, me imagino que se sentarán a negociar para subir tanto la ficha como la cláusula, ¿no? En caso similar con el de Aymar Oroz, que también creo que se le puede subir bastante tanto la ficha como la cláusula. Markel, pequeño inciso, pequeño inciso, perdón, y termino con el tema de conference, del grupo del Brujas, que lo tenía aquí 10 minutos y estaba esperando el momento para decirlo, lo siento. Bastante fácil ir el grupo, ¿eh? Más fácil de lo que pensaba. Besiktas, Bodo Glimt, si no me equivoco son noruegos, y el Lugano suizo. ¿Noruegos? Y el Lugano suizo, así que creo que es un grupo que podría pasar. Bueno, el Bodo Glimt, es verdad, que hizo buena el Brujas League en el año pasado, ¿eh? El Bodo Glimt. Los equipos que les quitan a los buenos, no sé. Volviendo un poco al tema de la renovación de Iker Muñoz, sí que te voy a hacer una pregunta, pero antes de dar un apunte, que es que sin entrar en debate si es una cláusula acorde o correcta, es verdad que Catena, por ejemplo, fichada este año, tiene una cláusula de 10 millones, o sea que creo que no sorprende que una cláusula sea medianamente baja en Osasuna, porque creo que es la tónica habitual, ¿no?, del equipo navarro. Y por otra parte ya te quería preguntar a ti, Markel, expresamente, si te parece una renovación correcta, o es tal vez algo hecho con demasiadas prisas, o no sé si me explico, o sea, algo igual demasiado pronto, ¿no?, esa renovación. Habiendo jugado poquito en la élite. Bueno, si no recuerdo mal, este es el décimo partido de Iker Muñoz en el primer equipo, y es verdad que la temporada pasada ya dio un nivel muy bueno. Yo el partido que estuve en Lezama viendo ese Bilbao Atlético con Osasuna Promesas, que finalmente se saldó con la victoria local, fue probablemente de lo más destacado, ¿no? Yo el año pasado sí que fui a ver 4 o 5 partidos de Osasuna Promesas, del final, e Iker Muñoz tenía una madurez futbolística increíble. O sea, era un jugador con muy buen toque de balón, un poco, pues, de un perfil similar a Torró, pero con un poco más de descaro. Fíjate, es verdad que Torró ya poco a poco se va animando más y se está incorporando más al ataque, que era algo que yo le achacaba mucho, pero Iker Muñoz, ojo, porque creo que a día de hoy está dando un mejor rendimiento que Lucas Torró, y no me extrañaría que en el próximo partido le mandara al banquillo, ¿eh? Ojo. Sí. Luego, respecto a... Creo que hay más novedades, en el caso, bueno, en claves Osasuna, y es que Braulio Vázquez el otro día dio una rueda de prensa, posmercado, que bueno, muy habitual, ¿no?, entre todos los equipos. Hemos mencionado también la de Real y la del Athletic, ahora vamos a pasar con la de Osasuna. Y sí, yo creo que lo más destacable es quizá ese posible fichaje de Abde, que el último de mercado nosotros... Lo hablamos, lo subimos a TikTok, y el fichaje de Abde no estuvo tan lejos de llevarse a cabo. De hecho, voy a decir más, fue el propio futbolista el que paralizó la operación. Sí. Que queréis saber de ti, ¿no? Sí, Osasuna había alcanzado un acuerdo con el Barça, según ha podido confirmar tanto Braulio Vázquez como Luis Abanza, el presidente de Osasuna, y bueno, la verdad que me sorprende bastante que Abde, después de una temporada en la que... No voy a decir que Osasuna ha sido su casa, ¿no?, pero creo que ha estado muy bien, ha sido una de las claves también de esa final de Copa a la que llegamos. Y bueno, creo que era un año interesante. Es verdad que el factor conference le ha podido echar atrás, lo entiendo. Y el factor sueldo también, me imagino. Y creo que una de las claves pasa por esa, por ese lado, y el factor sueldo también, ¿no? Es verdad que el Betis a día de hoy tampoco anda como para echar cohetes en cuanto a presupuesto. Pero bueno, la realidad es que está vendiendo bastante bien. La venta de canales creo que fue muy positiva. Y ya se han ido un poco las cuentas, ¿no? De modo que ha podido activar ese fichaje, el de Abde. Y de hecho, Osasuna ha hecho un poco un cambio de cromos, entre comillas, ¿no?, con el fichaje de Raul García. Porque Raul García de Aero ha llegado a Osasuna por 6 millones y medio, más uno y medio en variables, por el 65% de sus derechos. Y el propio Betis ha fichado a Abde al Barcelona por el 50% de los derechos. Perdón, por 7 millones de euros, 7 millones y medio, el 50% de sus derechos. Siendo un poco crueles... Pero no es como tal así, ¿eh? No es como tal así. Porque el Betis paga el 7,5% más el sueldo también. O sea, obviamente no, claro, claro, claro. En sí, porque Abde al Betis va a pagar 15, si quiere tener Abde al 100,5%. Claro. Sí, sí, bueno. Al final, el Barça es la forma de que si Abde la rompe este año en el Betis, al igual que lo ha hecho este año Osasuna, pues puede ser un poco un equipo lanzadera, ¿no? Se habló de que el Wolves y el West Ham, si no me falla la memoria, estaban interesados en él. Y finalmente ha sido el Betis el equipo por el que se ha adelantado. Un equipo que, bueno, ha empezado bien la liga. Creo que tiene un proyecto interesante, a pesar de, como digo, estar en una situación bastante apurada económicamente. Para mí tiene mejor equipo que el año pasado, ¿eh? Y es que es posible que tenga mejor equipo que el año pasado, a pesar de la situación. Por lo tanto, bien, chapo por el Betis, porque creo que ha hecho un muy buen mercado de fichajes. Y luego, respecto a la rueda de prensa, ¿qué más destacaría? Destacaría la realidad un poco de Osasuna. Pero, ¿cuál es la realidad de Osasuna? Osasuna no puede permitirse pagar, como por ejemplo el mayor que ha pagado 10 millones de euros por Hailarin. Es verdad que vendió a Kangin Lee por 22. Pero es verdad que hay equipos que están rindiendo o están convirtiendo por peores posiciones que Osasuna que están gastando más dinero, ¿no? Que están invirtiendo más. Porque hay un poco ahí el debate de gasto versus inversión. Mark, ¿has visto el segundo equipo que más ha gastado en este mercado de fichajes? El Almería, 55 millones. Es verdad que ha ingresado por el Vilal, pero aún así, lo dicho. Y el año pasado también por Sadiq. El Almería tiene un jeque, un jeque árabe que, bueno, el dinero viene de ahí también. Mira, la realidad es que Osasuna tiene un límite salarial muy limitado. Muy limitado. Otro tema. Que habría que cambiarlo la liga para que crezca la liga, pero bueno. Sí. Por ahí nos metemos en un debate de horas. Sí, horas. Al final, esa es la forma para que los equipos no se endeuden de manera que se puedan dar de estados administrativos, sin pagos, etcétera, ¿no? Bueno, una lleva la otra, en realidad. O sea, pero no lo sé. Yo sí que creo que estos límites financieros, perdón, límites salariales, sí que lastran un poco a los equipos de la liga, sobre todo porque hay equipos como el FC Barcelona que se ha demostrado que han incumplido el límite salarial y la liga, de alguna manera, no tiene cómo penalizarlo. Entonces, es de que, sí, te marcan ellos un límite salarial, pero luego hay un tema complicado. No, no, sí tiene cómo penalizarlo, es que no se atreve, ¿no? Pero luego hay equipos que le incumplen, vale. Igual los medios los tienen, pero no lo están haciendo en la práctica. Y luego, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de palancas, de vender el 15% de no sé qué? De repente, un aval de 20 millones, de repente no sé qué. Y eso a mí, ¿quién me dice? Eso es un pan para hoy, hambre para mañana. Ya, pero siendo el Barcelona, Markel, es pan para hoy. Markel, tengo una pregunta para ti. Es pan, pan, para hoy. Que en plan de cara al... ¿Eh? ¿Qué? Que es pan para todos los días, no para hoy. Ya. Markel, una pregunta que, hablando de la rueda de prensa de Braulio, dio a entender que Osasuna iba a tener que hacer una salida importante en algún momento. O sea, no sé si dio a entender el año que viene o dentro de dos, ¿cuál crees que es? Porque yo tengo dos nombres. Yo uno. Yo tengo clarísimo. Yo dos. Mira, es el mismo que Ador. Sí, 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 sin duda. Hombre, entendemos que estamos hablando de David García, ¿no? Sí. O de Aymar Oroz. No, Aymar Oroz se quedará. Y yo creo que el Chimi es otro. Pero no tan grande. Pero sus 8 millones... Fíjate, creo que el Chimi y Mavila, este mercado de fichajes, es verdad que Osasuna evidentemente no está dispuesta a malvender, porque las arcas tampoco lo necesitan de inmediato, pero a corto o medio plazo sí que va a necesitar vender y sí que va a precisar de una venta importante, porque al fin y al cabo Osasuna está consiguiendo retener a sus mejores jugadores. Está consiguiendo retener a Torro, va a conseguir retener a Aymar Oroz, se prevé. Oroz está consiguiendo traer buenos jugadores como pueden ser Catena, como pueden ser Mojica, que también tiene una ficha alta, porque recordemos que el Villarreal pagó 6 millones por él. Al final, Osasuna está blindando muy bien su bloque, pero eso se paga. Y es verdad que los ingresos de Osasuna han aumentado desde que ascendimos, porque hemos conseguido subir más, hemos conseguido... Bueno, al final, ya sabéis que el reparto de derechos televisivos se hace en función de la clasificación, ¿no? Entre otros factores. Entonces, los derechos televisivos de Osasuna han aumentado. Pero al mismo tiempo, la clave para retener a sus mejores jugadores ha pasado por endeudarse con... ¿Cómo se llama el...? La palanca esta. Bueno, no era la palanca, el fondo este... El préstamo. El CVC. El CVC. El CVC, no he recordado. Al final, sí. Osasuna lo está consiguiendo. Está consiguiendo bruntar muy buen equipo y demás. Incluso hacer desembolsos, ¿no? Por ciertos jugadores, como pueden ser Ante Budimir, por el que se pagó 8 millones, o Raúl García de Aro, por el que se han pagado 6 y medio. Lo cual a mí me sorprendió. Pero claro, esto a la larga hay que pagarlo y las cuentas no se arreglan solas. O sea, al final hay una cuestión económica en la que Osasuna, además, tiene un límite salarial muy limitado porque, a diferencia de otros equipos, como puede ser la Real mismamente, pueden hacer una ampliación de capital y pueden conseguir más dinero. Sin embargo, Osasuna, siendo un club de socios, misma problemática que la Atlética, a pesar de tener unos ingresos muy inferiores, no puede hacerlo. Entonces, la realidad es que Osasuna está en una situación compleja y viviendo un sueño, de alguna manera. Osasuna, no voy a decir que ha tocado techo, pero si no hay una venta importante, el crecimiento de Osasuna se va a paralizar tarde o temprano. Se va a paralizar. Y, de hecho, fue el propio Bravo Vázquez que no hay que perder la perspectiva de que el objetivo de Osasuna es mantener la categoría para seguir creciendo. Para seguir creciendo y para seguir sacando jugadores. Y, al final, un poco la política del club de Osasuna es similar a la de la Real en el sentido de sacar buenos jugadores de casa y reforzar las posiciones de las que no te están saliendo tan buenos jugadores con gente de fuera, como puede ser el lateral izquierdo. Entonces, hay una pequeña gran diferencia entre el proyecto de la Real y el de Osasuna y es que la Real vendió a jugadores como Yarramendi, como Odriozola, como Alexander Isaac, de manera reciente. Y esto le ha permitido reforzarse muy bien y brindar un muy buen proyecto y, sin embargo, Osasuna no está habiendo ventas, ¿no? Por lo tanto, si queremos seguir creciendo, es que vamos a necesitarlo. Y ya no solo para seguir creciendo, sino para conseguir retener el talento de casa. Para sobrevivir, Marker, hay que vender. Correcto, correcto. Y esto hay mucha gente que no lo entiende, que no lo entiende. Pero es que la venta de David García por 20 millones de euros, este mercado de fichajes, habría sido una buena venta, en mi opinión. ¿Habría sido una buena venta? Porque te quitas el rendimiento inmediato y te va a gastar turísticamente. Sí, pero te van a pagar 20 años. ¿Cuántos años he encontrado? No sé yo, ¿eh? A David, parece que tiene hasta el 26. Pues eso, yo creo que sí. Si hace un buen año... No sé, 25 o 26. Pero vamos, que la realidad es que David García probablemente haya llegado a su mejor nivel como futbolista. Sí, sí, sí. Tanto de bien como de cartel. Porque a día de hoy, el hecho de que esté en la selección también, pues de alguna manera, le da más precio o aumenta de manera sustancial su valor, ¿no? Entonces, no lo sé. Markel, pues igual toca vender a algún Moncayola, a un Aymar Oroz. Es decir, a gente de casa que quieres que no salga, pero como en su día pasó a la Real con Odriozola, con Illa Ramendi, como has comentado. Y a base de eso, crecer. Si se va a Aymar Oroz, saldrá otro. Si se va a Moncayola, saldrá otro. Si se va a Torro... Bueno, Torro no es de casa, pero ya me entiendes. Si se va a un jugador muy importante, va a llegar otro. Esa tiene que ser la filosofía de Osasuna. De que a raíz de lo que ganas, vas creciendo. Y vas ampliando tu capital y ampliándote como... Y creciendo como club, sí, no, pero... La realidad es que hay que tener los pies muy en el suelo. Y la situación de Osasuna, a nivel financiero, reitero, no es mala, pero tampoco es para echar cohetes. Entonces, lo dicho, tengamos los pies en el suelo, va a haber que vender. Y va a ser doloroso, porque evidentemente va a estar el rendimiento inmediato del equipo, pero hay que reponerse. Y al final, pues es que el relevo de David García está en casa y se llama Jorge Rando, que el otro día cuaja un muy buen partido contra el Barça. Eso es. Creo que la venta tiene que ser, en caso de que tenga que vender a alguien, David García. Y lo que iba a comentar es que si no te llegan ofertas de la Premier, hay un nuevo mercado, una nueva liga, que ya ha preguntado por este año, que es Arabia Saudí. Que como sigue en este plan... Qatar. O sea, perdón. Era Qatar. Era Qatar, vale, pues perdón. Pero está Arabia Saudí en el mismo plan, quiero decir, al final... Otro medón ese. Siendo un jugador internacional y que con cada media buena temporada, al final cualquier equipo de Arabia Saudí te puede plantar una oferta. Y lo que no te ha ofrecido un equipo de la Premier de Italia te lo arregla, entre comillas, Arabia Saudí, por decirlo así. Y lo que no te ha ofrecido un equipo de la Premier de Italia te lo arregla, entre comillas, Arabia Saudí, Arabia Saudí, Arabia Saudí, Arabia Saudí, Arabia Saudí.